¡Ah, he sacado un 4! ¡Oh, he suspendido! ¡Me saca de quicio! ¡Oh! ¡Espera un segundo! Voy a sacar un boli. ¡Hola hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente y soy profesor de español online. Y en el vídeo de hoy, vamos a hablar sobre el verbo SACAR. ¡Oh! Ya veo que os habéis fijado en mi nuevo look. Pues sí, durante unas semanas voy a llevar este bigote, porque, no sé, en realidad no hay un motivo. Pero bueno, da igual, aquí hemos venido a aprender español. Así que, hoy vamos a ver algunos significados y expresiones también, con el verbo SACAR. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bueno, el verbo SACAR, es uno de esos verbos que también tiene muchos significados, y se usa con muchas expresiones. Hay muchísimos, ¿vale? ¡Muchísimos! Pero en el vídeo de hoy, os voy a explicar algunos de los significados y expresiones con este verbo, con el verbo SACAR, que se utilizan a menudo en el español, que utilizamos en el día a día. O sea, son las expresiones y significados más comunes de este verbo. Pero antes, os quiero pedir un pequeño, muy pequeño, muy pequeño favor. Voy a empezar a trabajar en un nuevo proyecto, y me gustaría tener vuestra ayuda, me gustaría que me ayudárais. ¿Cómo, Vicente? Muy sencillo, es una tontería, es algo muy pequeño, y sólo necesitáis 30 segundos, 1 minuto, no más. En la descripción, os he dejado una pequeña encuesta, con, creo que son 8 preguntas, son tipo test, o sea, vais a tardar 30 segundos en hacerlo, no mucho, para ayudarme un poco a tener ideas, para un nuevo proyecto en el que estoy trabajando. Así que, en la descripción, os he dejado un link, por favor, por favor, si lo hacéis, será de gran ayuda. Es anónimo, no tenéis que poner vuestro nombre, vuestros datos, vuestro email, nada, nada, es completamente anónimo. Y en la última pregunta, si queréis, podéis dejar un comentario, o si queréis, me podéis decir vuestro nombre, para mí significa mucho. Pero bueno, vamos a empezar, y vamos a aprender español, que para eso, estamos aquí. El primer significado del verbo sacar, es cuando ponemos algo, que estaba en un lugar, lo ponemos fuera de ese lugar, fuera de ese contenido. O bueno también, a lo mejor, esa cosa estaba encerrada. Por ejemplo, sacar a un preso de la cárcel. Pero en general, lo utilizamos para poner fuera de un lugar, algo que estaba dentro. Os voy a poner un ejemplo, yo tengo aquí, parece que me encanta esta pelota, tengo aquí mi pelota de béisbol de los Yankees, pero está dentro de una caja, entonces yo, si quiero sacarla fuera, con cuidado, lo que voy a hacer ahora mismo, es sacar la pelota de la caja, de esta caja transparente. He sacado la pelota, estoy poniendo algo que estaba dentro, lo estoy sacando fuera. Y si cojo mi mochila, esto es una mochila, no es una maleta, es una mochila. Dentro tengo muchas cosas, tengo una libreta, y la saco fuera. O por ejemplo, tengo muchos bolígrafos aquí, y los saco fuera. ¿Vale? Significa, coger algo que estaba dentro, y ponerlo fuera. Pero os voy a poner un ejemplo, para que podáis entenderlo un poco mejor. Oye Vicente, ¿has sacado ya la basura? No, todavía no la he sacado. ¡Todavía no! Tienes que sacar la basura ya, va a oler toda la casa. Y también tienes que sacar al perro, ¡no lo olvides! Lo que estamos diciendo es, que tanto la basura como el perro, estaban dentro de la casa, los vamos a coger y los vamos a poner fuera. Bueno, en este caso, la basura en el contenedor de la basura, y el perro le vamos a dar un paseo, y después va a volver. Pero utilizamos el verbo SACAR. Otro significado o uso del verbo SACAR, es cuando lo utilizamos con personas. Sacarle algo a alguien. Cuando le sacamos algo a alguien, estamos expresando que, con habilidad y con destreza, o incluso con fuerza, también puede ser con fuerza, hemos obtenido algo de una persona. Hemos conseguido que una persona nos diga algo, o nos dé algo. Por ejemplo, ¡Eh! ¿Cómo te fue con esa chica? ¡Oh, bien, bien! Tomamos un café y estuvimos hablando. ¿Y qué más? ¿Qué más? Cuéntame, cuéntame más. No, no, no me vas a sacar más información, ¿eh? No te voy a contar nada más. En este caso, lo que queremos expresar, o lo que queremos decir, es que esta persona está intentando sacar información a la otra persona, mediante habilidad, o mediante, simplemente preguntando. Os voy a poner otro ejemplo, para que lo entendáis un poco mejor, pero en lugar de con información, vamos a verlo con un objeto. ¡Oye! ¿Cuánto te han costado esas gafas? ¡Eh! Pues... costaban 100 euros, pero se las he sacado por 20. Pues en este ejemplo que acabamos de ver, estamos hablando de sacar unas gafas. Pues le he sacado las gafas por 20 euros. Significa que, mediante el regateo, regateando... En España es muy típico, cuando no compras en una tienda más o menos oficial, en un mercadillo, o a un particular, a una persona, es muy típico regatear el precio de un producto. Entonces, esta persona, mediante habilidad y destreza, ha conseguido bajar el precio de esas gafas. Por lo tanto, le ha sacado las gafas por 20 euros, por 30 euros, por lo que sea, cuando su precio era muy superior. A lo mejor, su precio eran 100 euros, o 200 euros, pero esa persona las ha sacado por 20 euros. ¡Con astucia! ¡Con habilidad! Otro uso, también bastante común, es cuando utilizamos sacar, para expresar que extraemos algo de algo. Pues por ejemplo, el aceite de oliva se saca de las aceitunas, el vino se saca de las uvas, etcétera, etcétera. Pues básicamente decimos que estamos extrayendo. El aceite de oliva se extrae de las aceitunas, y el vino se extrae de las uvas. Simplemente eso. ¿De dónde se saca la leche de soja? Pues se saca de la soja. ¿De dónde se saca la harina? Pues la harina se saca del trigo, supongo. Otro uso muy común, y que seguro, seguro, seguro vais a escuchar, y vais a necesitar, si venís a España, es sacar una foto. En algunos lugares dicen hacer una foto, o echar una foto. Pero lo más común es sacar una foto. ¿Me puedes sacar una foto? Por favor. ¿Dónde se puede decir? ¿También puedes echarme una foto? Hay muchos estudiantes que dicen tomar una foto. No es incorrecto, ¿eh? Está bien, perfecto. Pero en España no es tan frecuente escuchar tomar una foto. En España es mucho más frecuente escuchar, o hacer, o sacar una foto, o incluso echar una foto, pero no tomar una foto. Os voy a poner un ejemplo. Oye, perdona, ¿puedes sacarme una foto? Te he sacado 5 fotos, por si acaso. Pues ya está. Básicamente, estamos expresando que vamos a hacer una foto a alguien. ¿Puedes sacarme una foto? ¡Oh, sí, claro! Pues te he sacado 5 fotos, por si acaso. A mí siempre me gusta sacar muchas fotos. Cuando alguien me pide que le haga una foto, o que le saque una foto, yo siempre saco muchas fotos. Por si acaso, nunca se sabe. No soy un buen fotógrafo, no sé sacar fotos. El siguiente significado, bueno, más que significado, es una expresión bastante útil, ¿vale? Y es sacar a alguien de quicio. Cuando alguien te saca de quicio, básicamente estáis diciendo que esa persona os pone muy nerviosos. Muy, muy nerviosos. Hasta cierto punto que... os saca de quicio. A mí hay muchas cosas que me sacan de quicio. Me saca mucho de quicio que la gente tire basura al suelo, en la calle. Con esta expresión, hice un vídeo, para enseñar un poco la diferencia entre el infinitivo y el subjuntivo. Creo que fue, os lo voy a dejar por aquí, lo voy a mirar ahora, os lo voy a dejar por aquí, para que podáis utilizar esta expresión correctamente, acorde a la gramática. ¿Vale? En el vídeo tenéis cómo usar esta expresión, no recuerdo bien, con infinitivo y subjuntivo. ¿Vale? Lo tenéis ahí. Espera, os voy a poner un ejemplo, para que podáis verlo mucho mejor. ¡Eh! Me he comprado la casa que te dije, al final. ¡Ah, sí! ¿Cuánto te ha costado? ¿Cuántas habitaciones tiene la casa? ¿Tiene terraza? 150.000 euros, con 3 habitaciones, sí. ¿Cómo la vas a pagar? ¿Vas a pedir hipoteca? Porque yo creo que tú ganabas poco dinero, ¿no? ¿Te van a ayudar tus padres, al final? Seguro que sí, ¿eh? Porque es que yo creo que... No sé, no sé, pero... ¿Puedes pagar la hipoteca? Me saca de quicio con tantas preguntas. ¡Eh! ¡Pssst! ¡Eh! ¡Pssst! ¡Eh! ¡Pssst! ¡Eh! ¡Pssst! 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 ¡Me saca de quicio! Bueno, y os voy a explicar algunas expresiones que utilizamos con sacar muy frecuentes, y que estoy seguro que mínimo dos o tres vais a necesitar todos los días, seguramente. La primera es sacar buenas o malas notas. En España no decimos tener buenas notas, o tener malas notas. Se puede decir, pero cuando alguien te pregunta por la nota de un examen, ¿qué nota has sacado? ¿Qué has sacado? Te están preguntando qué nota has obtenido. Básicamente, pero en España no decimos qué nota tienes, o qué nota has obtenido. Se utiliza ¿qué nota has sacado? Os voy a poner un ejemplo. ¿Qué nota has sacado tú? ¡He sacado un 8! ¿Un 8? Yo he sacado un 4. He suspendido. Cuando hablamos de la nota de un examen, utilizamos sacar. He sacado, y decís la nota. He sacado un 2, he sacado un 3... En España, las notas normalmente van de 0 al 10. No sé, en otros países, creo que en Inglaterra o en Estados Unidos van A, B o C. Pues puede decir, he sacado una C. O he sacado una B en matemáticas, por ejemplo. ¿Pero qué pasa si tenemos dos notas? Como en el examen DELE, que es apto y no apto. Pues se puede decir, he sacado apto, se puede decir también, o directamente puedes decir, tengo un apto, o tengo un no apto. Porque son o una u otra. No hay un rango. No hay de 0 a 10, no. O es apto o no apto. Entonces ahí, si queréis, no es necesario decir, he sacado un apto. Podéis decir, tengo un apto o no apto. Como queráis. Una súper común, que también estoy seguro que la vais a necesitar. Siempre. Sí o sí. Porque estoy seguro que vosotros, estudiantes de español, sacáis billetes de tren, sacáis billetes de avión, y sacáis entradas para ir al cine, o sacáis una entrada para ir a un concierto. Sacar una entrada. Cuando compramos una entrada, puedes decir, he comprado la entrada para el concierto. Pero lo que estamos expresando con sacar, es que hemos ido a la página web, la hemos pagado, y la hemos conseguido. He sacado unas entradas. Yo, por ejemplo, este viernes voy a ir a Málaga, a hacer unas cosas, y tendré que sacar un billete de autobús, o un billete de tren. Y por último, hay muchas más expresiones, pero os voy a enseñar la última, para que este vídeo no sea muy largo, porque puedo estar horas y horas hablando del verbo sacar. Es sacar un rato, o sacar un hueco, o incluso sacar 10 minutos, sacar un par de horas, etc. Básicamente, cuando decimos sacar un rato, sacar 20 minutos, estamos expresando que conseguimos 10 minutos extra para hacer algo. Por ejemplo, yo todas las semanas saco un poco de tiempo para preparar los vídeos de YouTube. ¿Qué quiere decir esto? Pues que yo tengo mi trabajo, yo doy clases de español, pero saco tiempo, saco tiempo para preparar los vídeos. Todos los domingos, también saco una o dos horas para jugar a voleibol. ¿Cuánto tiempo sacáis vosotros para estudiar español? Bueno, hispanófilos e hispanófilas, hasta aquí el vídeo de hoy. Me gustaría que, si queréis practicar, dejéis un comentario utilizando uno de estos significados o expresiones con el verbo sacar, y voy a intentar contestaros lo antes posible. La semana pasada estuve fuera, estuve de vacaciones, y no pude contestar a todos los comentarios, aunque sí contesté algunos. Bueno, así que si queréis practicar, ya sabéis, dejad un comentario. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dad un like, lo valoro muchísimo, de verdad, cada vez que alguien me dice que le ha dado me gusta al vídeo, o que se ha suscrito al canal, me encanta que vosotros tengáis esa iniciativa por aprender español. Y eso es todo, si queréis seguir aprendiendo español, pues no olvidéis estar suscritos al canal, y activar la campana, para ser los primeros en recibir los vídeos. Y ya está, creo que eso es todo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!